Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo video más de la campaña de Assassin's Creed Odyssey Y ahora sí vamos a continuar con la misión que íbamos a empezar el día de ayer Al parecer mataron a una de las... ¿Cómo se llama? Edithia... Bueno, una de las prostitutas Sé que tenían un... O sea, sé que aquí les ponen otro nombre como se les... Nombraba en esa época Ah, no me acuerdo bien ahorita el nombre que se les daba No te preocupes, yo ahorita te hago el paro No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes ¿Hasta dónde es esto? Supongo que es todo un muelle porque dijeron algo de un barco Corint puede tener una mala reputación, pero no siempre fue así Vale, vale, vale Este, no le podrías correr, este, llevo prisa Digo, o sea, un poquito ¿No? Es que aunque yo apriete correr gente, pues no... No corre Cassandra Tenemos que seguir las fuerzas a este ritmo Sigue, 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 sigue Supongo que es en ese barco, ¿no? ahi voy, pero vamos a ir en mi barco ya también mi barco ya lo mejore bastante ya está inclusive ya le conseguí un este cómo se llama un cómo se llama bueno es una figura que basta en frente hasta el frente de lo que no puedo destruir el barco al parecer y si destruyes el barco clio morirá así que pues tengo que acercarme nada más lo más que se pueda aguanten me tengo que cambiar la la vela porque este con esa vela me empiezan a atacar barco de quimera así con dónde está la de la que está es que si me ven estos enemigos como son piratas este si me ven con esta con esa bandera que traía la negra es como que su grupo rival y si me ven con ella automáticamente me van a atacar y pues como pueden leer en la parte izquierda si me ataca no no quiero pelear bájate bájate del puto barco es que no quiero pelear es que el juego no me deja salir del barco si estamos en conflicto o sea necesito dejar el maldito barco por aquí parece que no me va a seguir sí o sí ya ahí les encargo el changarro voy a agarrar esta lanchita que está aquí al lado bueno ese bote a ver si de puro churro puedo alcanzar el barco y y este y liberarla es que no puedo destruir el barco gente el único problema que tengo es que a lo mejor si este si llego solo el juego no este obviamente pues voy a tener el barco yo solito o digo voy a tener que pelear contra todo el barco yo solito si ahorita me da la posibilidad del juego de hacer la misión así pues así la hago pero si a fuerzas tengo que usar el barco pues va a ser un poco difícil dado que que como dice si hundo el este el navío mato a a clio y no puedo matarla y el problema con estos botositos gente es que cuando entra uno a mar abierto se rompen así que es pero ruego porque el bote me de mínimo para llegar con este no ya está diciendo algo del bote es en cualquier momento el maldito bote se va a romper ya aquí ya las olas ya están haciendo feas aquí ya se va a romper el barco es que ni siquiera me estoy acercando rápido o sea está muy lejos por favor te aguanta me llega hasta allá por favor por lo que más quieras aguántame hasta allá parece que ese de tu lo mínimo está dando la vuelta para acá subete eso me tenía que dar justamente el el tóxico en serio a ver apúntale a mierda es que lo que quiero es tirarlo cállate es que una vez que los tiro ya lo ya se puede encontrar como muertos pero es que son demasiados todos neta que todos son venenosos ahí está ahí está Cleo ah mierda es que no tengo que llegar lo más seguro perdón qué por qué me bujo vida ahí si ni siquiera me tocaron son demasiados voy a intentar hacerlo pero la neta no creo hay gente va a estar muy difícil hacerlo si me están envenenando a cada rato o sea a los que le quiero apuntar esta madre muévete muévete no mames no tengo que llegar en bote digo en barco tengo que llegar bajarle la vida al barco este abordarlo y una vez abordado ya este ya poder rescatar a esta tía solo eso se me ocurre porque así de llegar perdón así de llegar solito la neta la veo bastante complicado además cuando medio mundo trae este espada venenosa a ver dónde me aparecen si ok si tengo que pelear nada más no tengo que destruir el barco pero es que supongo yo yo pienso güey o sea si no independientemente de que destruya o no el barco tengo que pelear con flechas de la ¡Suscríbete al canal! ¡Ponle la mira! Dime que ya lo puedo abordar Ya, vamos a abordarlo y me quede a nada de que me mataran ahora si ayudenme si de plano esto es lo que di, puta no veo, no veo adiós bien bien ya no lo pongas en la mira, listo ok por...escaping? from what? you have no idea what the monger does to people the things i've seen no one in quarantine is safe erina thought you were abducted she clearly cares about you if she cared about me she'd let me go even anthusa can't keep us safe anymore she clearly disagrees miss theos please we were heading to mykonos which is safe if you take me there i can pay you the toll i would have paid my crew perdón es que no se hora de volver a corintio es que si la regreso no se que hacer es que no quiere regresar este... y si no quiere regresar pues... ahora le te llevo a mitios ok digo pues independientemente si ella ya no quiere estar ahí o sea no creo que ponga un pero esta... como se llama? antusa? antusa? si no se llama? misiones este... el puerto del... creo que es este? no... odisea a ver... habla con hipócrates reunió los cuatro de los siete fragmentos vuelve al puerto y reunió con harina es este... es que yo digo si ella se quiere ir pues ya déjala que se vaya o sea que tiene de malo si alguien ya no quiere estar en un lugar que se vaya listo vamos a hablar con ella decirle que sabes que ya no quiere regresar, quiere irse, así que pues dale y chándose Listo, es que sí, o sea, si ella se quiere ir, pues ya que se vaya, total, o sea, no puedes obligar, bueno, este sí puedes, pero o sea, si no, para qué quieres a alguien, este, en un lugar donde ya no desea estar, digo, total, si quisiera estar, pues, te diría, no sabes qué, gracias por haberme salvado, este, qué buena onda, pero no, ella se quería ir de aquí, así que pues, está viva, solo que ya no quiere estar en este lugar No sé si puedo entrar, porque este güey está aquí No, creo que no A ver Márcalos a todos Bien, para acá This is the place Es que hay otro Ese es pesado Dejemos que se vayan Si puedes tú Vete para allá Camínale Bien Ya me vio Mínimo no alerte a nadie Y creo que ya puedo liberar A este tío No sé que tenga que ser Métete ¿Está arriba o? Vete, uno Ese tiene que ser uno ¿No? Dos Y los demás Quema todas las mercancías Ah, es de quemar Ah, ok Eh, ¿qué estás haciendo ahí? Estás abajo Listo No tienes que estarme fregando Y la última Está arriba ¿Ese es este Su padre Adoptitivo Obviamente ¿No? No ¿Ustedes brilladas? Ah, es de quemar Ah, es de quemar Ok Ni idea de quien sea Este tío que está ahorita con nosotros Yo me cago de los grandotes Tú del chiquito De los chiquitos Bueno Tú eres el más fuerte al parecer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Razidas of Sparta You're a newcomer to Corinth You're a spy too? An old Spartan tactic I have my ways I get the sense I get the sense that's a Corinthian hobby Anthusa has her Etera watching from every post Ah, Anthusa We disagree, but have a common enemy The monger? We agree he should be killed We agree he should be killed But we differ on how So, Sparta also has a monger problem What do you know about him? He's weapon has a far reach He's weapon has a far reach Corinth is allied with Sparta It's our duty to protect them Then working alongside Anthusa is your best bet If she had her way, the monger would be flayed in the streets Sparta wants him dealt with quietly What do you want to do with him? Right now, the mongeru's Corinth I want to replace him with minimal bloodshed He'll only be dethroned if he's killed It's simple Yes Diplomacy isn't something he understands From what I hear, I'm not surprised We arrested his top men Armed the citizens Tried to stir the police against him It never came to be The only thing left to try Is a quick slice of the blade That would do it We'd lure him into Corinthia's sacred cave And it'd be over By the time I leave, Corinthia The monger will be dead Do that And Sparta will be in your debt I was Spartan Once Once? Until I was thrown off Mount Aietos as a child And left for dead You're the daughter of General Nicolaus? Yes, all of Sparta knows your name And here you are Alive Impossible I survived I raised myself alone While life continued in Sparta Never mind being a Spartan Those of good character will forgive And should be forgiven I'm on the hunt for my mother, Myrini And the only way is through Anthusa Yes Myrini You knew Nicolaus? A good general But a stubborn Spartan And rewarded for his loyalty But he disappeared And his body was never found The state pronounced him dead That's alright I haven't seen him since I was a child You don't know anything about Myrini, do you? I know that no one should have to endure such tragedy alone And I heard she left Sparta that night No one has forgotten Myrini From what I know, she wanted them to forget There's no going back now The displaced can always find their way home The gods have just decided you must fight for it They couldn't make it any easier Chin up, Spartan Easy doesn't exist Goodbye, Brasidas We'll meet again I'm in the fight with you Show courage Well, well, we're going to find a new friend We're going to find a new friend This... The... The... The cajus of the mercader Habla con Anthusa in his house Ok, guys I'm going to leave here The capítulo of today I'm going to find We're going to find We're going to find We're going to find We're going to find Independently De la forma De matarlo Yo creo Que el objetivo Es matarlo De Tanto de Anthusa Como de De este tío Por lo que pues Yo digo que ahorita Que hablemos con ella Este... Nos va a decir que sí Que no hay problema Que lo matemos De todas maneras Tiene que morir, ¿no? Y en dado caso De que nos diga No, yo quiero que sea público Y que la jalada Pues si me pide eso Anthusa Lo voy a hacer así Pero si este... Si... Si lo puedo matar Como sea Pues vamos a hacerlo Al estilo de... De lo que... Como lo quiere el espartano Así que bueno, gente Pues espero que les haya gustado El video del día de hoy Ya saben que si les gustó Este video Regan un me like Compartan este video Con sus amigos Y yo los veré El día de mañana Ya con Anthusa Para comenzar Supongo que la parte final De esta misión Así que bueno, gente Un me like Si les gustó este video Compártanlo con sus amigos Y yo los veré El día de mañana Con otro capítulo más De la campaña De Assassin's Creed Odyssey Así que bueno, gente Nos vemos Si, si Puede pasar el closet Ya sabes que Algo Cuando está mal Y yo los veré